Patio de caballos con Miguel Tellería Cabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana, una semana que no hemos tenido este fin de semana toros por aquí cerca pero hemos visto una muy buena corrida de toros de la Copa Chenel y ha habido unos toreros extraordinarios pero vamos primero y lo principal feria de San Pedro de Burgos, qué bueno, qué bueno que ya empezamos con las ferias del norte que es lo que más nos puede interesar a todos los de por aquí. Sábado día 29 de junio comienza la feria y se alidian toros de Antonio Bañuelos para el Fandi Manuel Escribano e Ismael Martín que toma la alternativa. El domingo día 30 de junio toros de Valdeyán para Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda, cartel bueno con los toros de Valdeyán, bueno de verdad. El lunes 1 de julio toros de Juan Pedro Domecq para la despedida de Enrique Ponce, Daniel Luque y Emilio de Justo, ¿quién le pone pegas a este cartel? Nadie, lo que hace falta es que los toros de Juan Pedro Domecq que envistan porque este puede ser una corrida de triunfo total. El martes día 2 toros de Ramón Sorando, Pamorante de la Puebla, Joselito Adame y Andrés Roca Rey, otro pedazo cartel porque Joselito ha estado varios años siendo el triunfador de la feria de Burgos, Joselito Adame, mexicano. Miércoles 3 toros de don Luis Salvarrán para la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez. Poquito a poco el bueno de Pablo Hermoso de Mendoza se está despidiendo de muchas plazas. Supongo que a San Sebastián también vendrá este año para despedirse. Lo que no sé si será una corrida completa de rejones o qué es lo que será, pero seguro que viene Pablo Hermoso de Mendoza. Y ahora, como llevábamos ya dos o tres semanas que no habíamos puesto los de los toreros, los teníamos aquí metidos y guardados, estabulaos, como se dice por los toros, vamos a ir. Ahí tienen ustedes a Antonio Lozada, un torero con mucho gusto pero que duró muy poco. Yo creo que este además era, que venía de la parte de Nimes, de por ahí, yo creo que era francés, sí, creo recordar. El siguiente es nada más y nada menos que Emilio Oliva, recientemente fallecido. Esa foto la pusimos el día que falleció, pusimos esa foto y esa foto es una foto preciosa porque se le ve que está tranquilo en la plaza de toros de Azpeite. El siguiente es Iván Vicente, un torero con mucho gusto, un torero que yo no sé por qué no funcionó más, pero muy buen torero, Iván Vicente. El siguiente, Javier Rodríguez. Este de Novillero anduvo disparado, andaba disparado porque era muy bueno y después de matador de toros también estuvo poco tiempo, porque debe ser muy difícil estar siete, ocho, nueve años de matador de toros y tener que estar en la cresta de la ola, que no siempre pasa lo mismo. El siguiente es Javier Vázquez. Javier Vázquez tuvo la inmensa desgracia de perder un ojo y aquello casi le obligó a retirarse, porque entonces no era como ahora, que les ponen cosas y pueden seguir toreando. Pero Javier Vázquez era muy buen torero, pero era una excelente persona. Yo la conocí cuando vino a recoger una concha de oro aquí a San Sebastián y era amable, cercano, de todo, de todo. Después José Antonio Pérez Vitoria, torero riojano, en la plaza de toros de Tolosa. Este también era muy fino toreando. Lo que pasa es que un día le pegó una cornada, un toro, en una plaza de la Rioja era, no recuerdo en qué plaza, y aquello ya le quitó del medio, porque le hizo aquello muchísimo, muchísimo daño. Después, el siguiente, José Orozco, el Jalisco, este toreó en las novilladas de San Sebastián y triunfó, pero también duró muy poco, duró muy poco, se fue ya para México y ya después, sí, yo le seguía porque veía las reseñas de México y demás, pero toreó poco. Juan Carlos García es el siguiente. Ahí está en la plaza de toros de Pamplona y este hombre, hoy en día, es banderillero. Y bueno, pero sobre todo, mejor que banderillero, es lidiador. Con el capote es muy bueno. Toro que se le... Es difícil que se le vaya mucho del capote, porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Juan Carlos García es un extraordinario lidiador y banderillero. Después, el siguiente, Juan Guerra. Fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que es verle a Juan Guerra en ese espacio de cuadrillas y verle ahora cómo está. Y verle ahora. Juan Guerra, bueno, pues era un torero, era un torero valiente. Valiente, sí. Yo le vi varios festejos. El siguiente, Luis Mariscal, de la saga de los Mariscales de Andalucía, que ahora, en este momento, hay un Mariscal Ruiz, que no sé si es hijo de Luis Mariscal o es hijo de algún hermano de estos, o por ahí. Pero ojo, que Mariscal Ruiz puede triunfar, porque el otro día, el sábado, he visto el fin de semana dos festejos. El de las novilladas con picadores de Canal Sur y el domingo lo de Telemadrid, de la Copa Chenel. Y le vi que cuanto más torea a Luis Mariscal Ruiz, cuanto más torea, se le ve más. Pero, ojo, que cuando empiece a torear los novillos más grandotes y más gordotes, y sobre todo, si llega a la alternativa y toma la alternativa, se le va a apreciar más con el toro grande. Con el toro grande, porque él es muy alto. Y entonces, y además que es buen banderillero también de la saga, es de la familia Mariscal, entonces no hay ningún problema. El siguiente, Miguel Márquez. Miguel Márquez en Pamplona tuvo mucho éxito y ya falleció hace tiempos. Un hombre que terminó siendo taxista en Málaga, que es un oficio tan extraordinario como los demás. Pero con todo lo que había toreado, con todo lo rico que se hizo de la mano de José María Recondo, que en paz descansen los dos, después se tuvo que poner a trabajar por cosas que en su vida familiar ocurrieron. Y después, cómo no, Morenito de Maracay. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, qué pedazo torero. En Pamplona, era un ídolo en Pamplona. Pero si nos damos cuenta, Morenito de Maracay solamente tenía un par de banderillas, que era el quiebro. Porque después para cuartear y todo eso no era tan fácil como la gente se puede pensar. Pues la semana que viene le seguiremos poniendo fotos, porque tenemos fotos para aburrirnos, de matadores de toros, vestidos de goyescos, rejoneadores, de todo, de todo, de todo. Así que le seguiremos dando la chapa con las fotos de los toreros, porque me gusta recordar. Porque cuando yo recuerdo a esta gente que les he visto en los patios de caballos y demás, o que haya llegado a hablar con ellos, pues me quito años. Me quito años de encima, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pueden pensar ustedes de una persona que trabaja a la mañana, se coge el coche a las dos de la tarde, se va a Zaragoza, ver los toros, vuelve, a la mañana siguiente vuelve a trabajar, al mediodía, se coge el coche y se vuelve otra vez a Zaragoza? Así durante toda una feria del Pilar. Eso lo hice yo durante varios años, además. Que de aquí a Zaragoza hay cuatrocientos y pico kilómetros, entre ida y vuelta. Entre ida y vuelta. Pero bueno, como Sarna con gusto no pica, pues ya está. Más noticias. Adelanto de la feria de San Fermín. Esto es importante saber qué festejos vamos a ir viendo. Andrés Rocarrey va a torear dos tardes en Pamplona. Dos tardes. Para las aficionadas de San Sebastián, que son seguidoras de Andrés Rocarrey, como María y demás, ya saben que dos tardes va a estar en Pamplona. La primera, con toros de Jandilla y Vega Hermosa, que es lo mismo, para Moranta de la Puebla, Cayetano y Rocarrey. Moranta de la Puebla estará hasta que se retire y estará yendo a Pamplona si él quiere. Porque el detalle que tuvo con un premio de 30.000 euros que le dieron a él, que lo donó a la Casa de Misericordia de Pamplona cuando ese año no hubo corridas de toros, dijo, por lo menos para paliar un poco. Y entregó el premio, se lo entregó a la Santa Casa de Misericordia de Pamplona. Ole, 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 por José Antonio Morante, de Camacho Morante de la Puebla. Ole. Después, la segunda corrida que toreará será la de Fuenteimbro, con Miguel Ángel Pereira, Rocarrey y Tomás Rufo. Va, cartel. Después, la de toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Daniel Luque y un tercero. Y en este tercero puede ir también Diego Urdiales por delante, porque Alejandro Talavante, a lo mejor en Pamplona, no quiere ir de primero por una razón muy sencilla, que le tocaría lidiar el cuarto toro y en el cuarto toro los del sol están papeando tranquilamente. Después, toros de Vitoriano del Río para Sebastián, Castella, Ginés Marín y otro, que falta por decidir. Después, la corrida de Rejones con toros del Capea, el mismo cartel del año pasado, Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendariz y Guillermo Hermoso de Mendoza, que el año pasado en el cuarto toro se tenía que haber suspendido la corrida por cómo estaba el ruedo de la tromba de agua que nos cayó. Sin embargo, Roberto Armendariz pidió que saliera el toro, le cortó orejas, una y una, creo recordar que cortó una oreja y una oreja y después salió a hombros y Guillermo Hermoso de Mendoza en el tercero cortó dos orejas. Pablo Hermoso de Mendoza se fue de vacío y después ya no se le dio el sexto toro, pero Guillermo Hermoso de Mendoza estuvo impresionante. ¿Pero saben ustedes lo que es impresionante? Impresionante, porque estando como estaba ya el ruedo, había que jugársela como se la jugó el bueno de Guillermo. Y este año repiten el cartel, ¿qué menos? Si son los tres navarros, pues hay que apoyar, hay que apoyar. Después, también están en tratos Emilio de Justo, Paco Ureña, supongo que Fernando Robleño, Jesús Enrique Colombo y algunos más así que estarán. Pero bueno, ya vamos habiendo cositas de Pamplona, que a mí me emociona. Me emociono por todo, pero bueno, que estoy deseando que llegue el día 17 de mayo, fíjense ustedes. Hoy es día 1 de mayo y estoy deseando que llegue el día 17 para coger el coche, carretera y manta hasta Bifes en Sac. Luego les doy todos los carteles. Hablando antes de la Copa Chanel. La Copa Chanel define a sus dos primeros semifinalistas de esta temporada. Cristian Pérez, que cortó tres orejas y obtuvo una puntuación de 14,25 puntos. Y Cristian Parejo también se ha clasificado que obtuvo 11,30 puntos. Y Cristian Parejo sin cortar orejas estuvo también con los toros, estuvo también, se llevó el 52,01 de los puntos del público que suele llamar o dejar o dejar por internet o lo que sea. el 52,1% que eso es muchísimo, es más de la mitad de los que llamaron, los que dijeron que Cristian Parejo tenía que estar y no me extraña nada. Yo el domingo pasado lo vi en Gamarde, lo vi en Gamarde porque vinieron de Algete, que es donde toreó, vinieron y estuvimos hablando y me dijo no sé, ya veremos a ver a ver cuándo deciden y demás y me alegré, me llevé una alegría cuando vi que Cristian Parejo estaba clasificado para las semifinales de la Copa Chenel. Así que se lo merece porque es muy buen torero y ese necesita torear seguido también. Ernesto Urtasun te voy a dar dos dos frases de dos personas muy importantes en este país que se llama España. Y a ver si sabes de qué, me extraña que tú sepas de quién es porque a ti te han puesto ya dedo y me parece que de cultura poca. Los toros es la fiesta más culta del mundo. chaleguindas, la fiesta, los toros es la fiesta más culta del mundo y tú estás en la Copa del Pino allí que no te enteras de lo que vale un peine. Estás como las águilas y todo esto que están esperando a cazar a alguien, pues eso es lo que creo que estás haciendo tú. Qué susto te has llevado, qué susto te has llevado con lo de Pedro Sánchez, amigo, que pensabas que lo que yo te dije la semana pasada que no terminabas tú la legislatura y yo creo que te pusiste a temblar. Después, la otra frase, ahora te voy a decir de quién son, que no lo vas a saber, ¿qué vas a saber? Se puede decir que el día que no haya toros los españoles tendría que inventarlos. Te lo repito por si no has captado. Se puede decir que el día que no haya toros los españoles tendrían que inventarlos. ¿Sabes de quién son estas frases? Te lo digo. La primera, la de los toros es la fiesta más culta del mundo de Federico García Lorca que fue asesinado por las tropas franquistas. ¿Qué me dices? Y la segunda, se puede decir que el día que no haya toros los españoles tendrían que inventarlos de Benito Pérez Galdós. No te suena a ninguno de los dos porque no has leído nada de ellos. Nada, nada, ni sabes quién era Federico García Lorca, ni nada. No tienes vergüenza. Sigues sin recibirle a Vitorino Martín García porque estás acojonaete. Tienes miedo de que te ponga los puntos sobre las is. tienes miedo de que Vitorino tenga la intención de invitarse a su finca para que veas cómo viven los toros de él. Los demás te podrían invitar también, pero los de él, para que veas cómo viven y explicarte cómo se les pone la comida, cómo van a beber el agua ellos solitos, cómo están allí tranquilamente, que nadie les molesta. y tú, cobarde, porque eso es una, es cobardía total y pura y dura de lo que tú tienes que no quieres recibirle y no vale decir que tienes la agenda cubierta, que va. Tú me parece que trabajas muy poco porque tienes toda la expresión de gente vaga. Sí, cada vez que te veo me pongo enfermo porque tú espíritu trabajador no creo que tengas, no creo que tengas, por la cara que tienes no creo que tengas espíritu trabajador y no le recibes. En el pecado vas a llevar la penitencia. Ernesto, arregla esto. Señorita o señora Ayuso porque estuvo casada ya no sé si ahora que ya ha estado descasada hay que decirle señora o señorita no sé, le digo señorita que así no me equivoco. ¿Usted sigue pensando que la hacienda española le debe a su pareja 600.000 euros? ¿Lo sigue pensando? Pues mire usted, su pareja quiere llegar a un acuerdo con Hacienda de pagar una multa de 540.000 euros y 8 meses de cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabe que ha trincado los cuartos de las mascarillas, los dineritos de las mascarillas que se lo ha quedado y para pagar una multa de 540.000 euros fíjense usted si ha tenido que apropiarse de algo que no es de ellos. Algo que no es de ellos. Y por cierto señor Ayuso señorita Ayuso es cierto que usted pregunto, eh, que no lo sé, es cierto que usted quiere cobrar los gastos funerarios de la gente mayor que murió durante la pandemia en donde estaban metidos en las, en donde recogen a los, a los ancianos y que usted no los mandaba al hospital para que se curaran sino que decían va, si total tienen esto se van a morir. Eso lo dijo usted. Eso lo dijo usted. Y ahora a esa gente que se ha muerto en los asilos usted les quiere cobrar los gastos fúnebres. Hay que tener morro y hay que tener poca vergüenza. Hay que, hay que tener poca vergüenza. Además con el vocabulario que usted usa parece que es pues no sé de la escoria, de la calle, barrio bajera. Sí, porque decir que le gusta la fruta cuando usted ha dicho hijo de, eh, usted lo dijo además y repetidamente pero usted también es cobarde porque lo que tiene que hacer es decir sí señor le he dicho eso ¿qué pasa? Y usted se arrugó dijo no, si he dicho que me gusta la fruta mentira, mentirosa como todos. Miren ustedes, en este país es el país de los mentirosos. Desde la época de Franco porque yo no conocía otro por delante yo soy del 46 entonces ya estaba ya estaba Franco porque la guerra incivil terminó el 39 Franco mintió Franco robó los familiares de Franco siguieron robando que por cierto que por cierto han vendido diez pisos en Madrid la familia de Franco ¿saben ustedes cuántos han embolsado? 70 millones de euros y nadie dice nada la hija de Franco ya cuando murió Franco vinieron al palacio de Ayete de aquí de San Sebastián que es donde el dictador veraneaba que por cierto era un incordio tremendo era un incordio tremendo porque toda la gente que eran republicanos se tenían que ir a la cárcel de Martutene hasta que se marchara él eso es lo que hacía Franco cuando venía a San Sebastián pues esa señora Carmen Carmen Franco vino a San Sebastián al palacio de Ayete y se llevó se llevó todo lo que pudo en camiones de mudanzas todo lo que pudo que no era de ella porque el palacio de Miramar de Miramar perdón el palacio de Ayete es del ayuntamiento de San Sebastián y todo lo que había allí era del ayuntamiento de San Sebastián era porque esta lo ha llevado se lo ha robado y lo tiene por ahí y seguro que ya lo ha vendido eso es el tema de los políticos que tenemos en este país este es el tema de políticos que tenemos en este país que son todos unos mentirosos y muchos muchos no digo todos pero muchos la mayoría de políticos nos roban el dinero tenemos y digo tenemos la suerte la inmensa suerte de vivir en el país vasco porque yo creo que son los políticos para mí personalmente son los políticos que no digo que no haya en otra parte del Estado pero para mí son los políticos más mejores más honrados de todos los que puede haber en toda la geografía española ya me he desahogado porque lo de la señorita Ayuso clama al cielo señores y señoras clama al cielo es de auténticamente una barbaridad lo que ha hecho con los ancianos en los asilos y después los quiere cobrar le ponía una piedra en el cuello y la tiraba al agua fíjense ustedes si corren peligro los toreros en todo momento en todo momento Paco Ureña recibe una cornada de dos trayectorias en el campo en Salamanca el pasado miércoles resultó cogido y corneado en la finca de Lorenzo Rodríguez Espioja y se le trasladó hasta el hospital de Salamanca donde le operaron de una cornada de dos trayectorias ya está en su casa pero dos trayectorias una vaca lo mismo que pasó que pasó con Caich Moreno Leal que en un tentadero en una vaca le hizo el botismo de sangre en el mundo del toro así que para que vean ustedes que corren peligro hasta cuando van a tentar Pablo Hermoso de Mendoza se despedirá de Bayona el día 13 de julio sábado 13 de julio con un cartel bueno los toros de Ramón Tenorio que el año pasado salieron muy buenos y sirvieron para el lucimiento de los tres rejoneadores para Pablo Hermoso de Mendoza Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza ¿cuál es el problema de esto? porque claro esto es el día 13 pero el día 12 hay una corrida de toros de a pie y a ver que decidiremos a ver dónde vamos si a Pamplona yo pienso que iré a Bayona pero pero pienso después a lo mejor cambio del parecer esta esta semana pasada salió el sexto nombre de uno de los toreos que tiene que venir a Azpeit y es Jorge Martínez Jorge Martínez es el novillero que toreó en Azpeit cuando aquellas novilladas del norte para que no se quedara todo en blanco y demás que organizó la fundación del toro de Lidia que su presidente es Vitorino Martín García al que no quiere recibir Ernesto Urtasun y estuvo muy bien estuvo muy bien y yo creo que desde entonces José Niriarte que es espectacular como es es así hablando parece que se va a comer el mundo y después resulta que es que es encantador hablar con él de toros es el sumum de verdad es muy buena persona se quedó con la copla de Jorge Martínez y lo trae Azpeit entonces ya tenemos fíjense ustedes Daniel Luque dos tardes Diego Urdiales Juan Ortega Morante de la Puebla Morante de la Puebla Borja Jiménez y ya ahora Jorge Martínez y faltan dos y faltan dos y si ustedes se dan cuenta van a encontrar la composición de la feria ya yo no sé todavía lo que cómo es la feria pero ya me gustaría dos carteles muy fuertes muy fuertes y después ya el día dos de agosto aunque sea más flojo pero hay que llenar hay que llenar la plaza de toros de Azpeitia por una razón muy sencilla que los beneficios de la plaza los que se obtienen durante los festejos no se van a ningún bolsillo van a a cáritas de Azpeitia a las siervas de María a los sitios donde dan de comer a la gente que no tiene que comer que no pueden comer porque no no les llega para nada entonces van allí a comer y les dan de comer gratis y eso es una de las obras que llevan años pero años haciendo los de los de la comisión taurina de de Azpeitia antes con con Huiti José Manuel Odriozola Huiti y ahora con José Niriarte a mí me parece que la labor que hacen es extraordinaria y creo creo que la provincia de Guipúzcoa algún día tendríamos que agradecerles todo lo que hacen por la gente que está en Azpeitia para que no pasen hambre benditos seáis Azpeitiarras benditos seáis vamos a ir con los festejos porque para que no me para que no me enfade yo porque si no me estoy acordando de los políticos y es que los tengo aquí Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de Asada que ahora por cierto ya no hay ni gallo ni gallina ni nada en la iglesia porque los tenían allí en una cristalera y los animalistas dijeron que eso era que era malo para los animales total que los quitaron ya no se oye cantar cuando uno está en la iglesia Santo Domingo de la Calzada el día 11 de mayo Bolsín Taurino de La Rioja en este sabemos que va a torear Aarón Navas natural de Cintruénigo así que ahí estaremos y el domingo día 12 de 5 del 5 festival novillos de Santa Fe Martón que estos suelen salir muy buenos para Rubén Marín que es el rejoneador Vítor Janeiro Iván Abásolo y Alberto Donaire Bifes en Sac día 18 de mayo a las 11 de la mañana novillos de Raso del Portillo para Álvaro Seseña el Melli y Jesús de la Calzada por la tarde Toros de Cuadri de Don Fernando Cuadri para Fernando Robleño Esau Fernández y Gómez del Pilar el día 19 por la mañana matinal Toros de Saltillo Pala Prieto de la Cal Vega Teseira Conde de la Corte y Payés Mailán para Sánchez Vara Octavio Chacón y Juan de Castilla que Juan de Castilla toreará puede torear el segundo y el cuarto que después tiene que irse a Madrid porque a la tarde torea la corrida de Miura en Madrid no se nos olvide ese detalle y por la tarde Toros de Dolores Aguirre que el otro día cerca de Madrid esos que organizan la feria de los Tres Puyazos y demás salieron extraordinarios Toros de Dolores Aguirre para Alberto Lamelas Damián Castaño y Luis Gerpe después el día 20 lunes por la mañana matinal Herales del Artec y allí van a actuar Bruno Martínez Juan de Morena y el triunfador del Bolsín de Bouguet porque el novillero que triunfa en el Bolsín de Bouguet tiene 6, 7 festejos más en Francia y por la tarde Toros de los Maños Panmorenito de Aranda Román y el Rafi un pedazo cartel como la copa de un pino después me dicen pero ¿por qué estás nervioso? joder porque tengo ganas de ir allí a verlos tengo ganas de ver pero ver toda la feria que en 3 días son 6 festejos que no tenemos tiempo de aburrirnos que no que nos levantamos a las 7 de la mañana y andamos prietos de tiempo por todos los lados porque claro antes de marchar a los toros a la mañana hay que dejar la comida en mediodía porque es llegar calentar y volver otra vez a los toros a la noche la cena ya es más larga en junio catiu domingo 2 de junio novilladas y picadores y por la tarde novillada con picadores en el sur ladur domingo 16 de junio toros de peñajara de casta Gijona para morenito de Aranda Jesús Enrique Colombo y Dorian Cantón sábado 22 de junio Labrede toros de Robert Margier para Uceda Leal Adrián Salén Adriano y Dorian Cantón Sansever el día 23 de junio toros de Santiago Domex Santiago Domex que han sido los triunfadores totales en la feria de abril de Sevilla para Sebastián Castella Daniel Luque y Fernando Adrián este es un cartel que si lo ponen ustedes en Madrid se llena la plaza pero llenarse y después harían el agosto los reventas Sebastián Castella Daniel Luque en el momento que está y Fernando Adrián que ha vuelto a salir a hombros este fin de semana y lleva ya no sé se ha toreado 22-23 corridas en 21 ha salido en hombros porque creo que se ha vuelto cómodo y no le gusta salir andando de la plaza quiere que le lleven a hombros que eso es importante salir a hombros Mimisan el día 29 de junio ya saben que tuvimos aquí a dos representantes de la comisión taurina de Mimisan y están contentos y felices por cómo va todo toros de Zacarías Moreno para Rafaelillo Daniel Luque y el Rafi otro pedazo cartel bueno los de julio ya les diremos porque tengo tengo apuntado ya los festejos hasta hasta el 11 de agosto que son Sustón que es una novillada que va a haber allí ya que tengo aquí el cartel en EOS el día el día 7 de julio a las 11 de la mañana cuatro novillos de Jean Bonnet para Goncalvo Alves de la escuela taurina de Villafranca de Portugal y Pablo Hernández de la escuela taurina Ladur Afición después por la tarde a las 6 de la tarde corrida de toros para Dorian Cantón el Rafi y John Lamote no me voy a ir sin hablar el otro día les hablé de otro de los libros de Luis Fernández Salcedo este es el de los cuentos del viejo mayoral es extraordinario el problema que tiene este libro saben ustedes cuál es que cuando se empieza no se sabe cuándo acabar ni no acabar sino cuándo dejarlo para seguir al día siguiente porque es engancharse uno con otro uno con otro uno con otro y es que además este libro tiene una historia usted lo compré en Zaragoza en 1993 1993 me costó 3.500 pesetas y de esta obra pone aquí de esta obra se han impreso 500 ejemplares que han sido numerados del 1 al 500 y yo tengo el 224 y tengo aquí esta entrada que precisamente es del año 1993 de la Feria de Logroño una noviada con picadores el sábado 27 de marzo y la entrada me costó 2.000 pesetas que para que vean que los que van a los toros no tienen que tirar las entradas si tienen libros métalos en los libros hombre que esto es ideal pues tengo todavía más libros de Luis Fernández Salcedo y la semana que viene les volveré a traer otro que creo que son los 20 toros de Martínez escrito por don Luis Fernández Salcedo que es que además me da tengo creo recordar de que ese libro se terminó de escribir en el hotel Niza en San Sebastián ya lo veremos la semana que viene les volveré a traer otro libro es interesante es interesante el tema de los libros Ernesto Hurtasun esto es cultura los toros y los libros taurinos hasta la semana que viene que sean ustedes felices